En Minneapolis, la mujer policía que mató de un disparo a un joven afroamericano en Minnesota fue arrestada y será acusada de homicidio involuntario, anunciaron el miércoles las autoridades locales. Kim Potter, de 48 años, mató al domingo a Don Wright, de 20 años, en un control de tráfico en la ciudad de Brooklyn Center, cerca de Minneapolis. Potter, quien alega que confundió su pistola inmovilizadora, su teaser, con el arma de fuego. Los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas policiales por tercera noche, el martes, con más de 60 personas arrestadas, informaron el miércoles funcionarios de la ley. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchú y Mirna Cepeda.